vamos a empezar vamos a leer bueno comenzamos con la quinta partida vamos a comentar yo y el león de marbella que el nuevo ponente este año marbella que tal manolo he disfrutado pero bueno arriba yo creo que será un poco para poder jugar con un inferior partida pues siempre es mucho mejor 50 minutos dos manos esta partida está jugando ramón nevó y ángel pero antes estaba jugando ramón nevó y claudio yo creo que la mano que claudio ha dejado la contrapartida más al ángel ya está clasificado yo creo que ha hecho bien y después de cuatro por carlos matamadre carlos hijo y franchu no franchu no juan juan la tripleta la tripleta claro la época mucha fe y siempre están ahí y aquí está en plena forma bueno pues mira ángel empieza fuerte empieza con un punto al bolo y la cara y la cara doblado 2 o 3 como ve como ve los equipos que está viendo todo la tele que mueve el nivel pero el normal ahora vendrá está tan caliente la como al el 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 tira es un buen punto ya más complicado en el allá lo que más lo que más Gracias. 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 ¿Tiene el grado? Es normal. Amor pro. ¿Se queda el juego? Yo creo que van a seguir tirando Porque si Ramón tiró la negra delante Y si queda en juego va a tirar para Y para hacer una mano gorda Van a tirar Y encima abre juego Pero hay que regar Y ahora ya que es todo juego Y Ramón Entre el puntito El jugo de veteranos 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 han hecho bien pero bueno y lo equipo normalmente que es un candidato yo creo que estos dos son pocos que la campeón está afectando está bien y varios equipos que son y lo de frente llegando en el ámbito y Es un día de mucha calor. Pedimos perdón a la gente. ¿Han visto que se encontró que el sonido? Esto es en directo. Acertación por lo posible. Venga. Pero bueno. Que vean algo, ¿no? Claro. Esto es algo novedad que se desayue. ¿Está bien en directo? Gracias. 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 Pero que Ramón Solta la bola Es raro que la está mandando La baja que sí Pero muy malo Lo que está volando Es que ahí está Maduri Cuando ya ha llegado aquí Y la está mandando Pues entonces quedan las pistolas Bueno, no quiero arriesgar Porque la está viendo bien así Pero el mandan Es un labor Es la primera El rollo todavía no Terreno, sí Sí El punto Creo que el punto de ellos Para ponerse a apuntar Es que es el punto de Carlos Frank Perdón Es una bola X A ganar el punto Y no tienen la bola Tienen que apuntar Es por una Con ventaja y... El punto Es un objeto como de Como Rafael Sí, sí, vamos Vamos Es un objeto importante, la verdad Toda cuenta que levantando la bola Acompañan Bueno, eh Yo intentaba quitar La última Cosa rara Claro, el tía rompe las dos voladas Y dos puntos Te quedas un... ¿Qué estás pensando? La tiraba Pues las dos Se queda el juego Al cuatro Ah, ¿no? A poco la puede ser Gracias. 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 ¿Eh, Ramón? ¿Ramón? Como que se quita y lo está acostumbrada a jugar en la tele. Es muy moderno. Es muy moderno para ellos. Apunto. Tiene que dar al punto. Él. La ha apuntado a. La ha apuntado a un... La ha apuntado a una bola de cuatro. O. La de cuatro, ¿no? La de cuatro, ¿no? ¿Me decanto por el bello de la partida? Creo que van a ganar la partida al punto. Sí. Ya. Como digo yo. Y Claudio pues... Como digo yo, son de la vieja escuela al punto. Año. Vamos a ver la bola. Como está pegando el tío. Tengo un tío muy importante hoy, ¿eh? ¿Por qué? Porque la pared está más dura para tirar. Más que aquí, ¿no? En esta... Pero bueno, me han visto buenas partes. Sí, punto. Espero que no hay que la falta ahora. Sí, sí, sí. Aún me to... Hola. ¿Metor? Nos comenta lo del... Ahora vamos a... Ahora vamos a... Estoy de acuerdo. Este no lo pongo por bella. La morbella. Yo creo que dice. Pero... La siguiente. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es blanco, pero... Te van a asegurar. Te van a asegurar. Te van a asegurar. Esta partida empezó. Creo que las buenas partidas. Esto. Cuarto de fin. Segundo. Y... Por el punto final del equipo de cuenca caja. El negro, eh. El negro. ¿Qué te digo? Que de esta perspectiva parecía blanco, pero al final es negro. y la patria Uno Punto más Ella Es que va a ser una más ¿Verdad? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Escapá de todo Y un poco Y no creo que haga muchos puntos, ¿eh, Manolo? Y... Va a tirar dos bols La bola de la negra Con las dos bolas juntas Tiene un tiro para cuatro Va a tirar, va a tirar Por tira y se quede, tira para cuatro, ¿eh? Hola, Frank Se tira Vamos a tirar La bola que le ha ganado Simple Partida a tiempo Me pagan mucho Va a contestar el contrato Y hace dos puntos La he dicho a ver ¿Viste? 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 Levanta la boca Levanta la boca Levanta la boca Y él cree que le va bien Y me ha hecho dos puntos ¡Viste? Levanta la boca Yo le he visto aquí de broma y dos y un punto de trama de ángel seguido en málaga ha formado aquí tomé el martín yo al cole a cantar igual está lo mismo lo que estaban y y y y y y y y Sí, vamos a ver. Sí, traído. 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 La bola de Ángel Hace 5 puntos Y se va A 11 Es que la voy a dejar mucho Ya te digo Ya te digo que están jugando Regular Daja, profesor Pano Dugador Daja, profesor Pano Dugador Dajmo Dajmo Daja, profesor Pano Dugador Dajmo Vamos A lo que te comento Pues Ya te digo Están muy bien al punto Parbella Yo creo que está De la partida De 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 Juan Están apuntando Volas a metro Volas a metro Volas a metro Muy mal, muy mal Está demostrando ser mejor a punto de la partida Apoya y buen punto El equipo de Carlos Mata Que no se va a perder En cualquier momento Y se pueden poner casi igual Ten cuidado con el equipo de Wettor Nunca hay que dar los gols muertos Este equipo Este equipo no se puede dejar nunca Creo que como está apuntando Ángel Lo ha cogido el truco La pista, yo creo que está colgando La partida descansando Y yo creo que esta quinta La partida está colgando Sí, la ha visto bien, la ha visto muy bien Ahí lo tenemos La ha visto muy bien Nada de atrás Y ahora dice que Y ahora tienen tres puntos en mesa Cuatro bolas del equipo de Mata Y dos bolas del equipo de Wettor Guardamos el nuevo Y aquí queda en su puntito Sí, sí, sí Media altura No hacemos solitura Mira, mira, mira La banda Han cogido el truco así y el fruto a la pizza estábamos completo estándar de nuestra estanca y a pegar los de que hagan la manera posible de que con las últimas bolas de ir pues intenta meter los dos puntos que le quedaba termina y están ganando un punto a 40 centímetros 30 manolo en 30-40 entre 30-40 tiene dos bolas estamos hablando con la pista mandando la bola y así es difícil perder una partida están dudando en tirar o apuntar y tira la bola obliga a iza a meter los dos puntos que le queda claro yo creo que vas a dar a cantar a tirar la bola así que obliga a meterlo exacto te quedas una aquí tienen dos o la contra ha hecho una contra tercero la bola está en tercera bola de pero bueno yo creo que puede hacer dos tiros por el punto que queda una de las dos bolas y 40 ellos pienso que puede ganar dos el tirador se decide apuntar creo que va a apuntar el ángel ramón he dejado punto pertinente el equipo de marbella ahora si hace punto se ponen en 12 se ponen 12 el equipo de marbella se ponen en 12 entonces el equipo de marbella se ponen en 12 para el árbitro estaba no ha ido malo tiempo como no pasa ancho y y vamos a ver si se quita francha y vemos perfecto la mano a la visión no te voy a hacer esta ya está acostumbrado a jugar en la tele y se pone ramos gana la partida gana la bola franchu ahora y y y y y y y Bueno, yo creo que ha sido una de las únicas bolas que ha perdido toda la partida. ¿Qué te digo? 12-2 no tiene nada que ver. Tienen que hacer manos o mucho el juego y puede cambiar todo, ¿eh? Sí, sí. Como que se descuide, como que se descuide Marbella, cuidado, ¿eh? Esta mano es clave. Sí, yo creo que sí. ¿Se le va? Se le va y se le pone la que te hizo. Se le va y se le va y se le va y se le va y se le va. Se le va y se le va y se le va. No gana el punto, se le va y se le va la izquierda. Se le va la izquierda. Se le ha intentado levantarlo un poquito, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver si... A mí está más lejos más, ¿no? No le vota bien. Yo creo que tiene mi paso humano. Es todo mal, es un surdo y por el juego tiene que entrar es por la izquierda. Sí. Sí, puede salvar la mano. Sí. Y en el punto, le das a un ok, como dice. Ah, no. Porque está bien jugada. Sí, de esta perspectiva que estamos aquí parece que está emocionada, pero de allí a lo mejor, como estamos viendo en pantalla, está un poquito lejos. No le indica, ¿eh? No le ponga ahí, que noto que está sola y que tiene record. Bueno, puede ser gorda para el hueto, ¿verdad? Pues mira, si el nuevo al buchón Carlos Mata hacen cuatro puntos, te ponen en seis. Es lo único que le puede hacer. Carlos, hola. Perdón. Bueno, ya era el punto, pero va a tener que seguir tirando porque han cerrado muy bien el juego. ¿Está para abrir el juego? Sí, sí, está bien Vaya, ¿eh? Era una mano gorda, ¿eh? No está tan gorda Te digo que el equipo en sí no estaba fino A veces se han ido a 12 a 2, creo yo No está fino, no sé en las partidas anteriores Pero si siguen jugando así, no sé yo Si en cuarta de final le van a costar pasar, ¿eh? Están jugando Con efecto, con el Franchu Le tengo un puntazo Tienen dos puntos Dos Voy a dar la mano a la boca Y ahora sí ¿Van a medir? ¿Van a medir cuántos hay en el suelo? Ya te digo yo, Manolo Quedan dos manos y van 5-12 Puede pasar de todo En la Antilla Encuentra 5 y son 7 puntos para empatar Y 8 puntos para ganar El equipo de Lo tiene complicado Pero a mí Si tienen ganas Tienen que apretar Y jugar casi A la perfección Sí, la mano es A ver Se le va, se le va Se le va Me j Vertra Me joder Gracias. Gracias. La rosa, la rosa, y la quita, bueno, le vale, vale, no te creas que le vale, porque pierde su bola también, ¿verdad? Entonces, tienen que embarcar esta mano, marquenle, es imposible que hagan seis puntos de la cinta mano y han perdido la partida. Claro. Están buscando sin mano gorda, intentan marcar solo, supongo que es una mano gorda, bueno. En el momento tienen dos bolas ya, dos bolas fuera. Pega Ángel y lo vuelve a meter otra vez. En su línea. 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 Está Ángel implacable. Puede ser el MP de esa partida. Sí, sí, sí. MP. El MP eso que es mano, ¿no? MP. Ah, mejor. Tú me vas a ganar mi español, que yo desde el español no salgo. Sí, sí, sí. Mayo, qué es el momento. Tiene muchas palabras muy raras. Manolo. M. ¿El MP? Eso no sabe lo que es. Cuando se decide tirar. Tiene la puerta. Tiene la puerta. Tiene el agua. Es decir, ¿no? A ver el agua. Tiene la puerta. Tiene la puerta. Tiene la puerta, ¿no? Uy. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.